URA, Gobierno Vasco. URADA, GÚGARA. ¿Qué osquiz? ¿Cómo lo ves? Pues raro, una presa donde el agua no fluye. Ese es uno de los problemas, que como las caídas de agua nos atraen tanto, convertimos las presas en punto de encuentro, punto de baño para el verano y para el río son un problema y de los gordos. ¿Y eso por qué? Porque cortan el río de forma radical, no permiten que los peces naden arriba y abajo. Ojo, los sedimentos que debería arrastrar el agua se quedan amontonados en torno a la presa y el agua al final no corre de forma natural. Claro, viéndolo así, pues normal. Y es que a mí me toca hablar del punto de vista de los ríos. Y créeme, que ni a los ríos ni a los habitantes de los ríos, las presas les gustan lo más mínimo. ¿Entonces por qué no la quitan? Pues me alegro de escuchar eso. Me alegro de que te alegres. Me alegro de que te alegres, de que me alegre de escuchar eso. Me alegro de que te alegres... Bueno, ya, ya, si nos entendemos. Con eso nos basta. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.